Hola amigos de Atomix, bienvenidos al primer unboxing de este 2011 y en esta ocasión tenemos una de lesiones especiales que quizás más controversia ha causado y antes de comenzar vamos a presentar a la buena no que está aquí conmigo, ¿cómo andas? bien, sabes que me encanta tu voz de presentador, es voz default de Klau, ¿no crees? también está lo bueno, es muy mal hablado ya cuando está así entre los cuates ok, bueno tenemos aquí la edición de colección de Dead Space 2 señores que como saben salió el pasado martes 25 de enero pueden checar ahí la videoreseña que la verdad salió muy buena y bueno ¿qué se supone que es el mayor atractivo? que trae una réplica del plasma cutter que es el arma principal de Isaac Clarke tanto en el primer juego como en este mi plasma cutter, este es el mío la vamos a abrir aquí apenas, ojo luego no digan, ay ya está abierta que no sé qué yo pensé que era piratita esta no, estás bien mal a ver esa sí no va a funcionar ahí está ahí está huele es una caja huele 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 como teen spirit trae el juego no, como siempre, ahí está yo quería una portadita así brillantona así, metalicona ok, ¿qué trae esta edición especial? por supuesto el juego esto que es una parte muy importante, el soundtrack original del juego que la verdad la música es uno de los aspectos más importantes en este juego y por los cuales se ha hecho tan bueno y quizás, más bien yo me atrevo a decir que es el mejor survival horror de esta generación entonces la música está muy buena en todo el juego quienes ya lo están jugando sabrán quienes no han tenido la oportunidad se los recomiendo totalmente viene el disco y por supuesto viene un código y es bien, bien nicely done nicely done claro, que la inclusión de códigos es algo como ya bien típico y en esta ocasión trae un arma más y un trajecito y ahí lo trae desde hace ya buen rato, ¿no? el server's network y luego lo de ¿cómo se llama? el de hot pursuit que era para entrar a jugar en línea y todo eso ¿cuál? lo de lo de online pass, dices tú ajá, es que ya traen como serial codes sí, online pass, de hecho te pide el juego luego, luego Melvin, ya quieres que la banda la grabara ahí está, ya lo puedes grabar Melvin, ahí está ahí está Melvin ahí está, ya, ya puedes esta es una medida para que yo creo que la gente no cambie sus juegos, ¿no? sí o sea, para que la gente como por ejemplo con Burnout Paradise que se quede con sus juegos, güey por eso le siguen echando más contenido y más contenido ¿qué tenemos aquí? es una litografía de un arte conceptual litografía es una postal, ¿no? buenas nos sobraba cartón es un docu-colo eres tú a ver, a ver no, pero que muéstralo a la cámara ah, bueno primero esta ya la ideaste, claro ¿cómo dices Mel? ok, cool ya llevamos el cuchillito también lo incluye sí, ya, claro, claro y ve el detalle de la caja muéstraselo a algún Mel una plasma color aquí dividida en varias partes y por esto es básicamente por lo que vale la pena la edición de corrupción entonces veamos se me hace que ya te cajeaste puede ser no sé está, ahí está, ahí está ¿sabes qué? es que como uno tiene dedo gordo entonces por eso así como imagínate que el gringo no tiene dedo gordo lo vas a romper o o o o o funcionaba de otra manera ahí está ahí está era una caja como un corriente pero es que pues ya hoy en día las ediciones especiales le ponen todas cosas raras ¿qué es esto? ¿qué es esto? ponle que es como shhh ¿qué obo? ahí está no puedes filmar mi cara de noxo es que ábrelo por favor vamos a la cajita a un lado ¿ubicas la pistolita de Men in Black? sí ándale ajá una réplica de plasma color aquí está Rollman con nosotros por cierto ahí está ahí está oye ¿esa dónde sale en McDonald's? que no incluye pilas ¿no, Claude? no no, no, no sí sí, se la prende tiene que poner una lamparita ¿no? sí, sí están aquí ¿no? uno, dos, tres pero no se ve miserable ponle pilas no viene con pilas ¿cómo es? no, no hay economía no, las pilas no vienen ¿eh? el sarcasmo de Melvin ayuda en estos momentos ¿no? creo que lo más importante de Space es el juego es el juego es el juego es el juego yo la verdad y creo que muchos van a compartir mi opinión es que pensaron se imaginaron que la réplica sería un poquito más grande pero bueno una vez que vas por tu caja que bueno de ese tamaño creo que ya te esperas ¿no? o sea que el tamaño no sea como lo más grande pero bueno a final de cuentas es como un buen detalle o sea para muy fan alguien que es muy clavado pues le ponen sus pilas a lo mejor le ponen una base la tiene ahí junto con las otras ediciones de colección que ha comprado ¿y cuánto anda esta? esta está en el mercado alrededor de 1.400 pesos entonces 1.400 pesos trae el juego trae este arte que es como litografía de arte concepto del juego con algunos necromorphs trae el soundtrack original y por supuesto trae un voucher o un código para descargar un arma y un nuevo traje y el plasma core la réplica del plasma core entonces bueno y señor estas madres te encantan a ti ¿no? me fascinan pero en esta ocasión si voy a tener que decirte que no sé ni por dónde empezar bueno ahí está es una opción al final de cuentas creo que las ediciones de colección siempre son ni se pone de lado o sea ni cumple con bueno creo que deberían de ponerle baterías ¿dónde se le ponen baterías? empezó aquí en el mango ok debe ser triple A ¿no? sí son esas pilas este odiosas odiosas de conseguir las de reloj a ver las que te tienes que ir al quinto infierno por ellas por ahí no sé cualquiera que compra esta edición ¿qué es eso que está en la bolsa? ¿no son desarmadores? no ah mira ¿qué casualidad? ¿qué casualidad? ¿lo planearon? no 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 ¿cómo crees? a ver yo creo que cualquiera que compre cualquier versión de Dead Space 2 se va a encontrar con un juego este chingón ¿no? se supone que aquí mis compadres están emocionadísimos ¿no? con Dead Space no se supone es un juegazo es un juegazo y me atrevo a decir igual que lo dije a principios del año pasado con Mass Effect este es mi primer nominado juego del año ojalá sobreviva ¿por qué hablas como viejito ya? no tenemos es mi voz ¿no tenemos Rilas Triple A? deja checo ¿no tenemos un control de tele? ¿no traen un Game Boy Pop? a ver ese a ver Chalman rola el control de la tele a ver ¿qué es? ¿Triple A? han de ser doble A no doble A ah son triple A oh curiosamente qué casualidad qué casualidad güey lo planearon todo a ver Clau pero háblanos del juego así dinos qué onda a mí se me hace que se parece a Bioshock ¿no? dos ¿no está lo del Kinder güey y todo eso güey que es como escenario se parece a Bioshock güey sí se parece a Bioshock demasiado demasiado parecido a Bioshock sí 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 en tercera persona güey pinche miedo y escenarios acá este ahí está así con la grafizando lo siento güey así o así güey o que más bien esto se debería mover pero perro además creo que ni las luces de estas son más verdes ¿no? ya ve apuntala a Melvin sí verde y una blanca acá de este lado se supone que esto gira pero sustituimos el de pobre oye ¿te gusta? no 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 ha sido de mi agrado pero oye pero está bonita la caja dentro de todo lo que me gustó de esta edición especial es la caja está bonita la presentación el soundtrack que está fregón a mí la verdad es algo que me llama muchísimo la atención digo creo que el plasma correr es un producto es si digo no es la maravilla pero si hay que ser muy fan para comprarlo el precio repetimos a mil cuatrocientos pesos pero y sí creo que esto es muy importante el soundtrack es muy buena la música de T-Space es parte de la experiencia tan buena que ofrece este juego y en verdad denle una checada no se van a arrepentir si jugaron el primero no se pueden perder esta segunda parte y si no han jugado el primero nunca es tarde el uno está de hecho es Greatest Hits considerado Playstation 3 y se parece a Bioshock no no se parece a Bioshock y bueno creo que eso es todo y el traje el traje que siempre está bonito sí el traje un arma y un traje entonces ahí está mil cuatrocientos pesos chéquenlo acá vi con los muchachos los necromors los necromors y bueno con esto llegamos al la versión de Playstation 3 trae Destruction la versión de Playstation 3 es como edición limitada esto es edición normal edición limitada la Playstation 3 porque trae el juego Destruction que como sabemos fue el que salió mismo precio que como sabemos salió en el Nintendo Wii pero obviamente se ve con mejores gráficos HD si así lo quieren ver compatible con Playstation Move y la edición de colección que es esta que trae entonces son tres versiones disponibles prefieres la de Playstation 3 por lo de Destruction yo más bien es que depende para cada una de las personas porque chance ni tienes Move ¿no? sí a mí sí me gustó el de Wii está padre entonces si alguien no lo jugó y tiene un Playstation 3 pues vale la pena que le den una checada de hecho es de los mejores un Braille que hay en el Wii y gráficamente eran los que mejores se veían en el Wii y ahorita la verdad es que con ese upgrade que le hicieron HD para Playstation 3 muy muy bien se juega bien con el Playstation Move la verdad entonces sí recomendable y creo que es esto yo creo que Punisher que es aquí el edición de colección Man en tu escala de pero no me tomen así en tu escala de de 1 al 10 porque se dice que tú compraste la de Assassin's Creed puta madre ahí está la no voy a decir te arrepentiste ¿no? metan palabra grosera caja o sea la caja esta esta está fregona porque el juego me gusta deja atrás el plasma cutter deja tú ese detalle me gusta más la de Mass Effect 2 o la de la de Bioshock 2 digo aunque el juego no está tan chingo la de Bioshock 2 tenía lo suyo esa fue la mejor del año pasado de hecho a ver la de Starcraft 2 ese librito de arte que trae está bueno madre costaba como 3 mil pesos 2 mil pesos 2 mil pesos si lo ves bueno por todo lo que trae no es tanto y la de Bioshock también concuerdo contigo de dar a las mejores pero bueno el punto es que se hagan del juego de Dead Space 2 sí totalmente en verdad no se van a arrepentir creo que la video reseña es un muy buen ejemplo para que se den una idea de lo que les espera chequenla y bueno con esto llegamos ¿hay algo más que quieras agregar? si tienen chance y tienen iPad o jugando en iPod denle una bajada está en iPad app el juego de Dead Space en iPad está muy bueno entonces digo si tienen ganas así como de el Double Thread o Triple Thread si compran el Playstation 3 pues tienen el Extraction tienen este y tienen el iPad pues yo creo que eso sí es una mezcla chingona para jugar Dead Space así es pero bueno un año de unboxings este es el primero del 2011 si vienen muchos vamos a ver y bueno más bien esperamos tener el de Killzone que trae el casco se ve también interesante y bueno otros más a lo largo del año el de Marvel contra Capcom que va a haber como 20 unboxings porque Jerry va a comprar como 20 dice porque es Capcom así es así es bueno con esto llegamos al final señores muchas gracias Nano gracias Clau un placer y afuera el buen Shulman muy bien yo sí lo voy a jugar a mí sí me gustó el uno entonces perfecto muy bien este fue el unboxing de la edición de colección para Dead Space 2 y nos vemos en la próxima isaac we're all gonna burn for what we did to you no